Recibimos en este momento, como habíamos anunciado antes de la pausa, a Hanlet Melo. Él es el diputado de la provincia de la Alta Gracia y del partido Fuerza del Pueblo. La gente que toma decisión ahí adentro, ya veterano. Bienvenido Hanlet. Muchísimas gracias a ustedes por este prestigio, un honor. Iniciar el día en Despertando, la verdad que me siento agradecido, ya como en casa. Está a tono, está a tono el hombre, mira en la media. Diputado que está a tono, míralo ahí. Lo que pasa es que cada vez que yo vengo, cada vez que yo vengo en el espacio donde está usted, yo no puedo mirar. No, pero se lo diga, yo ando con mis colores verdes todo el tiempo. Los colores de temporada, que son el morado y el verde. ¿Por qué el morado y el verde? Bueno, usted sabe que se sopla unos vientos para el 24, esos colores tienden a ser de temporada. ¿Y le conviene a la fuerza del pueblo eso en estos momentos? Mire, en política no se puede decir que uno conviene una cosa u otra. Bueno, hay que esperar que llegue el momento, pero sí sabemos que se va a formar, se está formando una gran coalición de partidos donde la fuerza del pueblo será el que encabecerá la boleta, por supuesto, con el presidente Fernández a la cabeza. Y vamos a conquistar el poder en el próximo año del 24, con la voluntad de Dios, por supuesto, el pueblo dominicano. Dice el gobierno que la popularidad del presidente ronda el sesenta y tanto por ciento, salió una encuesta en todavía sesenta y siete por ciento. Dice Neney Cabrera. ¿Cuál presidente? El presidente de Abinader. ¿El de Suiza es? ¿Eh? ¿El de Suiza? No, no, el presidente de Abinader, Luis de Abinader, dice el gobierno. Dice Neney Cabrera. ¿En cuál encuesta es? Una encuesta que le hizo. Ah, bueno. Puede ser la que hizo mi amigo Neney, pero la que yo he visto, él tiene cuarenta y un por ciento. ¿Cuarenta y un por ciento? ¿El presidente? ¿En popularidad. ¿Cómo? Y León y Fernández son treinta y dos. ¿En popularidad? Bueno, o sea, cuando tú lo mides, como figura. Ok, intención de voto. Intención de voto. Ok. Porque la popularidad, evidentemente, el que está en el Ejecutivo siempre... ¿Y qué significa eso, Han? Le detállame bien. Para el año dos mil veinticuatro, por ejemplo, ¿qué significa eso? Bueno, significa que estamos... A la gente que está mirando el programa. Estamos en el año dos mil veintidós y León ya tiene un treinta y uno. O sea, yo imagino que de aquí el veinticuatro tendrá un cuarenta y cinco, un cincuenta. Dios mediante. Ahora, se está trabajando para eso. O sea, la Fuerza del Pueblo lo que está es en la calle formando direcciones de base. Ahora estamos trabajando con las direcciones medias. Y se están reestructurando todos los partidos a nivel nacional. O sea, todos los fines de semana tú vas a cualquier provincia y te vas a encontrar con dos, tres, cuatro, cinco, seis reuniones de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo comprometidos con el país, comprometidos con que la República Dominicana vuelva a tener una persona como León y Fernández, que sabe gobernar, que tiene conocimiento de causas, cómo es que se controlan la crisis. Porque estamos más en una crisis. El que quiera decir que no estamos en una crisis, como diría un colega diputado, es de Suiza o no es de aquí. Porque hay una crisis a nivel nacional. O es ruso. Bueno, vamos a decir... Si fuera ruso, yo creo que te hubiera enterado. Salvo el caso de la joven que salió con su palcante, que ya escuché hasta que le dieron cárcel y la va a pasar mal por creer lo que ya sentía. Entonces yo pienso que en el caso de la República Dominicana, la situación política está básicamente definida para el 24. Ya sabemos quiénes son los candidatos. En su gran mayoría se hablo del caso de mis amigos del PLD. ¿Y quién podría ser ahí? En el PLD hay una disyuntiva complicada. Inclusive vi que ayer que la Junta Central Electoral dice que no le va a dar apoyo. Y si rechazó el reparto. No entiendo por qué, porque son un partido que merecen... Bueno, pero es que básicamente la Junta sustenta y que no le toca en el 22 hacer ese tipo de consulta, digamos, sino que la ley plantea que sea de octubre de 2023. Sin embargo, la propia ley establece que hay mecanismos que se pueden implementar dentro de los partidos. Entonces yo pienso que es un mecanismo que el Partido de la Revolución Dominicana ha optado... Es inteligente la medida de ellos. En vez de hacerlo mediante... Del PLD dice. Sí, sí, sí. Ellos lo van a hacer mediante consultas. Obviamente votando, solo podrán votar evidentemente... Eso prácticamente... Eso prácticamente la primaria, los PLD... La primaria, digamos, interna... Que le cambian el nombre. O un cuadro cerrado porque solo podrán votar los miembros del comité central. Consulta interna. Pero entendemos que tienen muy buenos candidatos, porque la verdad que mis amigos del PLD tienen buenos candidatos, pero evidentemente el mejor candidato que tiene este país se llama Leonel Fernández. Y en la fuerza del pueblo, ¿cuándo harán una elección interna para coger el candidato? Mira, lo que pasa es que... Nadie ahí está aspirando. Lo que pasa es que... ¿Quién se atreve? No, no, no es un tema de quién se atreve, sino es un tema de liderazgo puro y simple. O sea, el liderazgo en este momento de la fuerza del pueblo lo encabeza Leonel Fernández, que siempre ha encabezado causas. Porque Leonel Fernández no es un líder porque nació siendo un líder, ni que quiso ser un líder. Por ejemplo, si usted quiere aspirar a ser presidente de la república dentro de la fuerza del pueblo o candidato, ¿le permiten? Bueno, de permitir, te permite, porque es un partido democrático. Sí. Lo que yo, como líder de Leonel Fernández, yo entiendo que sería innecesario. Porque si tenemos un líder como Leonel Fernández, que ha sido tres veces presidente, ¿para qué voy a aspirar? Yo aspiro alcalde pedáneo de mi provincia o de la ENEA, donde yo nací. Sí, pero es un tema de lógica simple. O sea, el presidente siempre ha sido una persona que tiene claro cuáles son los mecanismos que se deben hacer en República Dominicana. En este caso, que les comentaba, que después de una pandemia como esta, siempre va a haber una crisis. ¿Y cuál ha sido la reflexión del presidente? Que las crisis no se resuelven con fondos locales. O sea, hay que trabajar en un fondo internacionales para poder paliar mínimamente lo que la crisis que ha generado la pandemia, la pos-pandemia. No solamente una crisis económica, hay una crisis de salud mental, hay una crisis general, porque evidentemente hemos pasado prácticamente dos años con dificultades. Y lamentablemente ahora todo se lo echan a la pandemia. Hamle, ¿qué vamos a hacer con la ley 87.5101 y las AFP? Ahora le están decontando muchísimo cuarto a la gente, porque supuestamente el dólar bajó y hay que ese dinero recuperarlo de los afiliados. Eso es un abuso. El tema de la AFP ha sido... Ustedes son los que tienen en la mano eso, eh, de los legisladores. Lo que pasa es que no ha habido voluntad en esa modificación de la ley. Ahí tenemos muchísimos legisladores que están trabajando en esa ley. De hecho hay una comisión bicameral, que de parte del bloque nuestro lo encabeza mi colega y gran amigo Omar Fernández, como bloque de Fuerza del Pueblo. Y hemos hecho muchísimas sugerencias. Inclusive ahí hay un colega diputado, Rafael Castillo, que ha hecho también grandes aportes. Lo que pasa es que al parecer al gobierno no le conviene que esa ley se modifique. Al igual que la propia ley de hidrocarburos, que tú sabes que se envió al Senado, una ley que afecta al pueblo americano. Primero el precio del combustible va a aumentar con esa ley. Y el único que va a tener grandes beneficios, ¿sabes qué va a ser? El importador, el distribuidor, se le disminuye inclusive la ganancia. Es decir que es una ley que no entendí cuál era el uso, porque si era para... Pero va, o sea, ¿cómo dice el proyecto? Bueno, lo que yo puedo leer y de hecho la... ¿Para peor? De hecho la Secretaría de Asuntos Energéticos de la Fuerza del Pueblo lo estamos analizando para hacer inclusive un taller. Además de eso también el tema del fideicomiso. La nueva ley del fideicomiso es más complicada que la anterior. Entonces yo pensé que es un tema de poner un acuerdo. Escuchaba al gran amigo vocero de la presidencia de que se va a hacer un plebiscito, un referendo. No fue lo que le dijo. Una consulta ciudadana, dice él. No utilizo el término referéndum. Está como el PLD, que no es primaria, ¿qué consulta? ¿Pero cómo se va a hacer la consulta? ¿Mediente qué mecanismo? No, no sé. Se van a parar en las esquinas y van a levantar un... Yo no sé, pero él ni sabe lo que él propuso eso. Porque que yo sepa, ni tenemos ley de referéndum, ni tenemos ley de plebiscito. Son dos figuras que están incluidas en la Constitución de los Medios. Nadie se ha esmerado en presentar un proyecto. Porque Leonel Fernández hizo una modificación, ojo con esto. Que se ha querido decir que Leonel Fernández hizo una Constitución a su medida. No una Constitución a su medida, no. Una Constitución consultiva. Durante dos años se trabajó. De hecho, uno de los asesores de esa Constitución es el presidente del Tribunal Constitucional de España. Y el propio presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Milton. Milton, antes de que este fuera creado. Es decir, dos años, dos años consultando a la población. ¿Qué quería la población? Y estaba hablando de que el defensor del pueblo fue esa Constitución. Estaba hablando de que el... El mismo Tribunal Constitucional. El mismo Tribunal Constitucional. El propio Tribunal Electoral, Supremo Electoral. Ahí estuvieron grandes constitucionalistas en esa comisión. Claro, pero fue... Ahí estuvo Carmen Inver Brugal, la que fue presidenta de la Cámara de Cuentas, que falleció, doña Ibelice. Sí, doña Ibelice. Pero no solo eso, no. Ahí lo que primó fue la voluntad de hombres y mujeres. O sea, no fue la voluntad de un partido, ni la voluntad de un ciudadano. No fue la voluntad de grandes estadistas y consultas. Ahí se hicieron muchas consultas. El tema de la AFP, usted no me dijo. ¿Qué vamos a hacer con eso? El viernes hay una parada frente al CIPEN y además va a ser interpelado allá en el Congreso. Sí, debe ser interpelado porque hay que explicarle a la población cómo es que se manejan esos fondos. Y bueno, el amigo Botello ha sometido varias veces un proyecto que para mí es interesante. Le ha dado la razón a Botello. Que yo he sido inclusive, yo he firmado en varias ocasiones ese proyecto porque creo en eso. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Que se haga de forma gradual el que lo necesite, el que justifique que necesite su dinero, que le dé un 10%. Y luego de un periodo X, un 10% más, hasta llegar al 30% en caso de que sea necesario. Ahora bien, con la pregunta que tú haces, ciertamente esa ley es una ley que lamentablemente inició con problemas. Recuerda que esa ley se promulgó en el 2001, pero no fue hasta el 2003 que inició prácticamente a operar en República Americana. Entonces, las AFP han tenido grandes beneficios y el pueblo lamentablemente ha sufrido eso. Pero no solamente eso, cuando tú vas a comprar con un seguro a las farmacias, hay un catálogo. Es decir, a veces tú consigues, por ejemplo, un medicamento tan simple como una alodipina, que no te cubre porque, bueno, el médico le puso una marca X y esa no te cubre. O sea, hay un negocio hasta con los medicamentos que ellos autorizan en el seguro, que paga un ciudadano que cuando le dé cuenta, no le dice, mira, tú tienes que comprar tal medicamento. O sea, no le hacen esas explicaciones, al igual que la consulta. Aquí hay muchos médicos que lamentablemente no están afiliados a los seguros. No es porque no quieren, es porque las AFP les pagan una miseria. ¿Tú sabes que tú pagasle a un profesional de la salud 600 pesos por una consulta? Ahora, porque antes eran 400 pesos, aumentaban 600 pesos. O sea, es un abuso. 600 pesos. Pero los otros se lo ganan ellos. Bueno, yo no diría que se lo ganan ellos. Hay como una distribución, no sé cómo que se distribuye el remanente, pero pienso que es un abuso. Un profesional de salud que pasa 7, 8 años estudiando, pagale 600 pesos por una consulta. Eso no puede ser. Y ellos entonces inclusive, como AFP, administradora de fondos de pensiones, tienen que entender que la salud de un pueblo es un derecho consagrado en la Constitución. Fundamental. Fundamental. Entonces, yo pienso que se debe trabajar en esa modificación, pero debe haber voluntad política. Que lamentablemente en este momento no hay voluntad política para ese proyecto de ley. Sí hay voluntad política para el que llegó ayer al Congreso, que tiene que ver con los aranceles cero, que va en detrimento de los productores nacionales. Ojo con eso, porque tú estás hablando de que tú estás abriendo, para que se puedan importar productos, los productores locales, ¿qué hacemos con ellos? Y los productores de ASO, ¿qué hacemos con ellos? Que se jodan todos. Y los productores de la Laguna y Sibón, de la Roja, ¿qué hacemos con ellos? Mejor incentiva a los locales, vamos a incentivar eso, como hace Estados Unidos, que tiene incentivo en todo lo que son productos básicos, y eso es lo que tenemos que buscar. O sea, ahora mismo tú sales al supermercado con 3 mil pesos, y sale, no con una funda, no con media funda, porque no le alcanza. Entonces yo entiendo que hay que ser cauto en caso a lo que tiene que ver con la comida y hay que, de forma expresa, enfocarse en esos productos básicos. ¿Y el tema de alimentación ustedes creen que sea un factor determinante en las elecciones venideras? Lo digo porque veo al presidente, en alguna medida, afanado, en algunos puntos dando hasta palos a ciegas, con el tema de tratar de detener el rumbo inflacionario que lleva la economía dominicana. Veo también al expresidente Leonel Fernández tratar siempre el tema de los alimentos. Veo también ahora al PLD sumarse a las discusiones sobre el tema alimenticio fundamentalmente. ¿Será que sobre eso versará el discurso de cara al proceso electoral en 2024? Mira, lo que pasa es que en cualquier estado, obviamente con la decisión de Haití, con un estado fallido, tú tienes que garantizar tres cosas fundamentales. Alimentación, educación y salud. O sea, eso es básico. Y fíjate que Leonel Fernández siempre se enfocó en esos tres pilares, porque son fundamentales. O sea, tú no puedes hablarle a una gente de macro, de micro, que cuando tiene la barriga vacía. Tú no puedes hablarle a una gente de datos estadísticos, que según tal cosa, que no, no, no. Tú tienes que hablarle a la gente primero de qué va a comer. Entonces, yo pienso que hay muchísimos mecanismos de lograrlo. Recuerdo que en los años 2004, 2006, 2008, en mi provincia llegaban todos los meses, llegaban 10 camiones para racionar la alimenticia. Y se distribuían en la zona rural y en la zona urbana. Yo no veo un camión de raciones en ningún lado. Y si lo distribuyen, lo harán de noche, o lo harán de una forma que la población no lo está viendo. Yo pienso que es un tema de organizar bien las prioridades. Las prioridades de este gobierno, lamentablemente, no están en la alimentación. Están en la privatización. Ahora vemos que hasta el Poder Judicial se está privatizando. ¿Cómo? O los abogados que ahora que van a ser defensores, que van a tener unas comisiones. Ah, sí, para la recuperación del patrimonio. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque ellos van a ganar mucho dinero. Porque ellos van a incautar, entonces van a ganar comisiones cada vez que incauten un bien. ¿Cuál es tu posición, Jánle, sobre la ley de extensión de dominio? Nefasta para el país. La que está en el Congreso actualmente. La que está en el Congreso, porque es una ley que, cuando tú te pones a ver, por una simple denuncia, yo te puedo a ti quitar todos tus bienes. Pero tú estás en desacuerdo con que haya una ley de extensión de dominio. No, 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 debe haber una ley de extensión de dominio. Lo que sea, la ley que se quiera probar. Pero no con ese aspecto, que vaya a ser tan ligero. Si tú te fijas, por ejemplo, los países que ya la han implementado ha sido un caos. El caso, por ejemplo, de México. Cuando tú te vas al caso de México, en México en particular, tiene un capítulo que el Ejecutivo maneja una parte de sus fondos de forma melaganaria. Y eso es preocupante. Yo pienso que es un tema de ver cómo logramos crear mecanismos de protección al dinero del Estado. O sea, todo aquel que cometa todo lo que sea llevado a la justicia, todo aquel que tenga indicios de lavado de activos o lo que sea, que haya mecanismos, claro, que haya un ministerio público independiente que está mediante una ley, que no hay que modificar la conducción para eso. Dijo sea de paso. Entonces, yo pienso que es manejar esa parte. Pero lo más importante en este momento es que cada vez que uno sale a hacer visitas a las diferentes localidades de mi provincia, la población es el mismo reclamo. O sea, ¿qué va a pasar con la comida? ¿Qué va a pasar con el cemento? ¿Qué va a pasar con lo que genera empleo en este país? Es el turismo. Gracias a Dios que hemos ido creciendo. A propósito de eso, conocer tu evaluación sobre este tema, el Estado Dominicano ha sido timado con 300 millones de pesos con la tarjeta Súperate que han sido clonadas. Hay varios detenidos ya, se siguen las investigaciones, mientras tanto tenemos 300 millones debajo. Yo pienso que los programas de subsidio en República Dominicana ha habido siempre muchas debilidades. Sin embargo, primera vez que yo veo que... ¿Qué ocurre eso? Han habido otros fraudes de que cuando los usuarios iban a los negocios ya le habían tomado el fondo, es otra cosa. Pero tú hablas de clonar, es decir, eso tiene que haber, evidentemente, como hemos escuchado, régimen de consecuencias, pero ¿a través de quién? ¿Cómo se hizo? Alguien de adentro tuvo que haber facilitado cierta información. Alguien de adentro tuvo que haber, no sé, mecanismo de colaboración, porque estamos hablando de un monto significativo. Yo pienso que los planes sociales del Estado Dominicano se tienen que manejar de una forma directa con el usuario, pero que haya como más controles. Porque te entregas una tarjeta y tú sales a comprar, pero muchas veces la tarjeta se la pasan a un pariente o la dejan en un establecimiento. Es decir, hay mucho descontrol. Yo pienso que hay que crear un mecanismo que sea un poquito más más certero y evidentemente que tenga más seguridad. Pero es penoso ver cómo una persona puede jugar, jugar con la comida del pueblo americano. ¿Cuándo van a interpelar a Gloria Reyes? Yo pienso que Gloria Reyes ha hecho una buena... Tony y Gloria han hecho una labor encomiable. Pero hay 300 millones abajo ahí que hay que dar detalles de qué pasó ahí. Evidentemente que sí. Ellos son los responsables de eso. Ellos son responsables porque dirigen el programa. Dirigen eso. Pero entiendo que ya quien haya cometido la falta tendrá evidentemente que responder ante la justicia. Pero ellos tienen que dar detalles de realmente cómo es la preparación del programa, la debilidad que tiene, qué pasó, quiénes son los que armaron eso. Y quién está involucrado, que debe ser alguien de adentro. El país tiene que saberlo. Sí, así es. Pero lo que más me apena es que una persona pueda tener la cachaza de jugar con el pueblo dominicano, con la alimentación del pueblo dominicano. Porque estamos hablando de fondos que eran destinados a personas. Entonces, yo me imagino que esos fondos... El dinero de los pobres. Sobre todo de comer. Porque qué es lo que siempre nos ha preocupado como fuerza del pueblo. Es que tenemos que trabajar en la alimentación del pueblo. La alimentación es básico para todo. Hasta para un niño ir a estudiar necesita tener una buena alimentación. El mal comido no piensa. Ustedes se sienten... Tu caso particular, tú que estás siempre en la provincia, ¿se sienten conformes con el tema de la seguridad ciudadana? Porque veo en algunos momentos manifestaciones de ciudadanos inconformes con lo que se ha logrado hasta ahora. Otros dicen que está todo bien. Entre ellos, el ciudadano ministro de interior que dice que la seguridad ha mejorado bastante. Quisiera conocer tu planteamiento al respecto. ¿Eso en Piantini? No, dice él. Esa es la posición del ministro. ¿En qué sector? Ah, bueno, donde vi el presidente. Sí, me imagino que ha bajado porque hay un cerco ahora de mucha seguridad. Me imagino que cerca de la casa de los funcionarios y que hay muchos policías sí ha bajado bastante. Pero cuando tú te vas a la provincia, tú te encuentras con gente que le han robado hasta un celular. Y vemos ahora que hasta por robarse cosas mínimas ahora andan con alma de fuego. Entonces, están poniendo en riesgo la vida de los y las dominicanas. Por eso que el tema de seguridad es un tema que hay que comenzarlo desde el fondo, desde los hogares, formación, valores. Porque, lamentablemente, la mayoría de los robos pequeños son personas que lo hacen no para comer. No es que con eso que se roban van a llevar comida a su casa. Eso es mentira. Hay gente que tienen vicios que, lamentablemente, para mantener esos vicios necesitan para tener unos Nike nuevos, unos zapáticos nuevos, ellos necesitan tener ese dinerito que le hace falta. Entonces, es un tema que tiene que ver muchas veces con los hogares, la formación de los hogares. La creptómano. Pero, sí pienso que el gobierno dominicano debe de hacer hincapié, al igual que el tema de la ley 8601, al igual que el tema de la seguridad es mentir a la República Americana. Hay que trabajar en la seguridad de la ciudadana porque hay un problema grave en la República Americana y la población no quiere salir porque tienen temor, no saben el momento que va a ser atracado. Bueno, en el caso de mi provincia los atracos están, los empleados que llegan de los hoteles de noche muchas veces no quieren ni siquiera llegar a su casa porque tienen temor de que lo vayan a atracar. muchas veces por robo mínimo, un celular, le quitan la cartera, una cadena, no son robos orquestados, no es un robo organizado aunque a veces lamentablemente se dan casos así pero pienso que es un tema de raíz. Me preocupa mucho el tema de la Policía Nacional que se ha hecho mucho esfuerzo, mucho esfuerzo y se ha hecho mucha promesa y no se han cumplido ninguna. La comisión creo que le dio un informe de cuáles eran las cosas que se debían de hacer, vemos que no se han hecho prácticamente ninguna, yo pienso que hay que trabajar que haya ese acuerdo con todos los cuerpos catrense que se enfoquen en seguridad. usted, no vamos casi ya, usted aprobó el Instituto Nacional del Coco, usted aprobó eso. Es un proyecto que sin lugar a duda que el colega diputado que lo sometió entendía de que era importante. ¿Cómo se llama el que lo sometió? Me parece que fue Napoleón. El Puma. El Puma. Sí, sí. Napoleón de la provincia de Marietanía Sánchez. Es un proyecto que para él es importante porque su provincia de una forma u otra lo demandó. Y evidentemente nosotros como colegas sí votamos por ese proyecto porque entiendo que es un proyecto que él como legislador productivo... ¿De qué partido es él? Oficialista. Ah, del PRM. No tiene mucho oficio. ¿Ese es el que se va para la fuerza del pueblo? No, no creo. No, pues acaso. Porque he escuchado como que hay algunos diputados del gobierno descontentos. Pero está bien. ¿Cuál es el que se va para la fuerza del pueblo? No, ese dato no lo tengo. Sí van a haber muchos legisladores de la oposición y del gobierno que en su momento llegarán a la fuerza del pueblo. ¿Y de la fuerza del pueblo hay alguno que va al gobierno? Bueno, pueden haber casos aislados pero recuerden que el que va a un partido de gobierno no va por amor al arte. Va porque hubo una platita. Exacto. Entonces si usted ve que algún funcionario o algún amigo de la fuerza del pueblo o de cualquier partido se va al gobierno es porque hubo algún tipo de ofrecimiento como le pasó a una alcaldesa. Eso no puede ser igual a la inversa, Hanley. Hay una platita. No puede haber una platita para ir a la fuerza del pueblo. Hay promesas y platitas. Lamentablemente ninguna de las dos han sido cumplidas. Ahora está llorando. Ahora ella está llorando. Está llorando. Sangrando por la herida. No me digas. Una amiga alcaldesa, amiga suya, amiga mía. Hanley, sí, sí. Hay otra. Está la Popi. Sí, sí, la Popi. También. No han cumplido tampoco ahí. La cubiaron a Hanley también. Es que no hay forma de cumplir. Cubiaron a Hanley también. Es lo que he escuchado y lo que dijo ella en una entrevista. Virgen de la Alta Gracia. No me digas. Por eso es que usted no puede dejar Camino Real por vereda como dicen en mi campo. Ale, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes y un abrazo fraterno para todos mis coterráneos allá en la Alta Gracia. ¿Con qué proyecto vendrá el del Coco ahora? ¿Con el de la Comadre, seguro? No. El día de la Comadre. Señores, Álermelo, diputado de la Fuerza del Pueblo Provincia de la Alta Gracia estuvo con nosotros en Despierta RD. Ya usted sabe, mañana nos reencontramos en este espacio a las 6 de la mañana por Telecentro Canal 13. Hasta la próxima.